Cero Tinchis Martins… Me bloqueo y me desbloquea coC-C-C-C Yah Me desbloquea Ca-C-C-C Yo no entiendo cuál es el Chimmy La maldita sadadera La que más le dicen algo Te encanta la peleadera LoKades me desbloquea BloKades me desbloquea ca-C-C chambers Lo sé que lo que ella piensa No tengo el huevo en la frente Vive voliéndome la ropa nicht me paverse un percor LoKades me desbloquea BloKades me desbloquea Pelo si 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 mamá, me bloquea pensando que voy a entrar en su sistema que se quedan en muchos Mainz, yo me muevo los problemas. Cada vez que llego revisando me la llegan y me da bien Si me la escapo y me le como la cena Order si me desbloquea se le da el pico y me lequea 998 llamas andas buscando calaveras No te me pode alterar esas son las consecuencias El que quiere tranquilizar un bandido en delincuencia Bim 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 bije bim biy ma Bim 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 missim liby ma Bim 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 biy ma Bim bay me desbloquea Bloquey me desbloquea Bitte me p-me